Al gobierno central que cuente con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para este gran proceso. Decidimos ser un alcalde operativo, no decorativo. Decidimos ser un alcalde del territorio, no del territorio. Y quiero que guarden esta frase al terminar mi alocución. Las cosas, al hacerlas, no hay que decirlas. Porque cuando se hacen, se dicen sobra. Que pasen buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.